Bienvenidos todos a Cable Tierra. Gracias por estar ahí el día de hoy. Tenemos un tema muy, muy interesante. Edgar, dime rápido. El tema de los Illuminatis. Oh my God, él vino preparado y todo. Yo sabía cuál era el tema. Señores, tenemos el tema de los Illuminati. Esto es tratado obviamente a manera personal con nuestro invitado también, la opinión de cada quien, según las teorías, porque son simplemente teorías, nada confirmado, pero sabemos que hay muchos famosos artistas y también de todas las áreas que supuestamente están metidos en eso. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que? Bueno, Dios quiera, señores, entonces es grande. Pero para informarnos mejor y para saber qué son los Illuminatis, de dónde vienen, bla, bla, bla. Todo eso está muy interesante en este VTR que tenemos para todos ustedes. Mira ahí, tú ahí. Claro, vamos a darle play. El nombre de los Illuminati es el nombre dado a varios grupos. Históricamente se refiere a la organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el primero de mayo de 1776, la cual manifestaba oponerse a la influencia religiosa y a los abusos del poder del Estado. Con el apoyo de la Iglesia Católica, el gobierno de Baviera prohibió a la organización de los Illuminatis, junto con otras sociedades secretas, y la misma se disolvió en 1785. En los años siguientes, el grupo fue vilipendiado por críticos, que afirmaban que los miembros de los Illuminatis de Baviera se reagruparon y fueron los responsables de la Revolución Francesa. Es habitual que en los foros de discusión en la red, algunos internautas recurran a los Illuminatis para explicar muchos de los males que aquejan a nuestro planeta. Políticos como George W. Bush y Barack Obama, o magnates como el multimillonario George Soros, han sido acusados de formar parte de esta organización, con la que se ha llegado a vincular al Papa Francisco y a la reina Isabel II de Inglaterra. Los Illuminatis son una sociedad que se rumorea que controlan los acontecimientos mundiales, y que los miembros de su organización son especialmente influyentes en la industria del entretenimiento. Se alega que deben realizar un sacrificio de sangre con el fin de ganar fama y alcanzar rangos más altos. Supuestamente, muchas personas famosas fueron asesinados por los Illuminati por no cumplir con el plan establecido. Y muchos otros murieron como parte de un sacrificio de sangre, aunque todos estos hechos no han sido demostrados. Se han acusado a muchos famosos de pertenecer a esta secta, tales como Lady Gaga, Katy Perry, Miley Cyrus, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Angelina Jolie, Jim Carrey, Bad Bunny, Michael Jackson, Daddy Yankee y muchos, muchos más. Hoy analizamos al estilo cable tierra los Illuminati. ¿Cómo es la cosa? Ay no, eso es muy feo. Eso no es feo. Me voy a soñar con eso toda noche. Es muy feo. Sí. Vamos en una pausa y venimos con nuestro invitado para tratar el tema. A ver, ¿qué opinan? Illuminati. Yeah. Y continuamos en cable tierra con un tema muy interesante el día de hoy. Yo estoy asustada. Concentración para que no vaya a pasar nada aquí, ¿verdad? No te asustes, es un tema muy normal ya y común. Muy normal y común. Bueno, lo que pasa es que no se sabe en realidad si es mito o no. Para eso trajimos refuerzos a ver qué opina, porque verdad, esto es un tema que es solamente de especulación. No es nada que esté fehaciente. Él es locutor de hace muchísimos años, post comercial. Tiene ahora mismo su propio podcast, le diríamos. Proyecto. Esa es la palabra que andaba buscando. No es negocio, su propio proyecto, que son unos podcasts muy interesantes. Nos va a hablar más adelante sobre eso. Está en escándalo actualmente en Estrella 90 y en Ritmo 96. Así que mejor de ahí se daña. Iván Cuevas, bienvenido. Hola, hola, gracias por la invitación. No soy Illuminati. Bienvenido. No, por si acaso. Está yendo muy bien. Él no, mira cómo él anda. Mira cómo anda el diálogo ahí. Eso no se nota en la cara, señor. Esto es bulto. Señora, yo quiero que, por favor, presenten el face. No muy de cerca, que de lejos se ve mejor. No, pero para que la gente vea que él dice que eso no se ve en la cara y él está descarado. Mira. No, porque es que eso es simbolismo que se está utilizando muchísimo ahora. O sea, que hay que ser parte como que de la ola también. Bad Bunny lo influyó. Cuéntanos de eso. Ahora que tú mencionas a Bad Bunny, se atribuye mucho esto a Bad Bunny. ¿Qué es lo que pasa? Se acusa. Bueno, no soy Illuminati, primero que todo. Claro. O sea, yo trabajo mucho, simplemente. No, yo he estado escuchando a muchas cosas que hay en internet, que lo de Illuminati, algo que, una logia que se formó en el 1700 en Alemania, la iglesia como que se quitó de ellos. Entonces ellos se unieron a los masones en Estados Unidos, formaron la Unión Americana. Entonces ellos quieren dominar el mundo, supuestamente. Hacer un solo gobierno. Imagínate, un solo gobierno en el mundo entero. Pero puede ser que sea verdad, porque el dólar le dice Nuevo Orden Mundial. O sea, tú dicen que con el dólar, los Rockefellers, la bomba nuclear, con todo eso quieren dominar al mundo. Pero se ha puesto más de moda en estos días porque con el trap, una música bien explícita, Anuel ha hecho de moda el término. Sí, sí, sí. Illuminati. Entonces se dice que esos artistas hacen un pacto con el diablo para que le vaya bien. Ay, Dios mío. Anuel, Bad Bunny, Nati Natasha te dice también porque el último álbum se llama Illuminati. Sí, porque también algunos, yo no sé si que lo hacen de maldad para llamar la atención. O es que realmente lo son y entonces de manera explícita te lo dicen. Cuestiones de marketing puede ser. Sí, pero a veces la verdad se dicen en la cara. Y quizás, es verdad, porque quizás dicen yo soy Illuminati y lo están diciendo en Relajón y es de verdad. Y es verdad, porque mira, hay muy, bueno, no voy a decir que debe haber la verdad, pero puede ser que sea verdad. Y si te lo bueno y lo malo al final, no sé. Por ejemplo, la esposa de Jim Carrey murió después que él, la novia, después que él se burlara en televisión internacional de los símbolos, sacando la lengua, burlándose de toda esa simbología que tiene que ver con los Illuminati. Y después de eso, mira, dije que fue suicidio. Supuestamente. Yo espero que no se sientan que esto es una buena. Hay muchas teorías, hay muchas teorías que de repente uno no sabe en qué cree, porque hay tantas cosas en internet que uno no sabe. Incluso hay muchos artistas y famosos también, actores y actrices que han fallecido y se atribuye a que fueron los Illuminati porque hay dos cosas. Dicen, dicen que o es cuando lo tiran al medio que pasó con Jim Carrey, pasó con Michael Jackson también y luego de eso al tiempo, entonces puede ser que sean ni que por cosas así o porque la élita es tan fuerte que cuando se cansan de ti, adiós, bye bye. Por ejemplo, en el mundo urbano dominicano se dice que amenaza es Illuminati. El nene. Dicen eso. Yo como que no le voy a pintar, pero no le voy a pintar. Entonces de todo el que dicen, de todo el que hay un rumor de que no, fulano es Illuminati y tú ves que tiene un gran éxito y le vas súper bien. Exacto, y no entiendes el nene ahora mismo. O sea, el nene está yendo súper bien. El nene, claro, el nene está yendo bien, pero no está, o sea, no hay tanta bulla de nene últimamente. Dime tú que trabaja en inglés. No, internacionalmente está súper bien. Ah, eso me gusta. Pero di que los jefes, jefes, jefes de esa vaina son Jay-Z y Beyoncé. Nos dicen que los Rockefeller en Estados Unidos. En realidad sí. Bueno, sí, pero dentro del mundo artístico ya, la música y vaina. Bueno, el rapero más rico del mundo, Jay-Z. Esto es su grupo. ¿Tú crees que sea verdad? No, yo no puedo decirte, me declaro ahí como, no sé. Como no sé. No sé. No, verdad que no. A eso yo lo respeto, le tengo miedo. Mira, se acusa a Rihanna. Sí, se acusa a Rihanna. A Lady Gaga. Lady Gaga. Miley Cyrus, que está tranquila ahora, Miley. Sí. Como que se salió. Porque entonces Katy Perry, que de hecho en un concierto, Katy Perry se desmayó en pleno concierto, como que se le metió una cosa y como que, viró los ojos y quedó como que, todo como los pesecitos cuando los sacan de algo. Ah, pero es otra cosa, porque estamos hablando de los Illuminati, pero hay una cosa que está detrás, que también puede ser una teoría, qué sé yo, conspirativa, que es el MK Ultra. Que se supone que con eso es que lo controlan, a los Illuminati. Por ejemplo, Kanye tuvo un descontrol en un concierto y empezó a hablar pila de vaina ahí de los Illuminati, de que yo, nadie tiene el control de mí, que ustedes tienen que ser libres, que hubo que resetearlo. Chacho. Después de eso lo internaron. De Daddy Yankee nunca se ha dicho eso, de Daddy Yankee. No, yo no he oído que. Sí. Dicen también, bueno, ya he escuchado un poquito. Últimamente sí, últimamente sí. Dicen que tiene este impacto para ser más famoso y más joven. Pero también se le ha dicho. O en eso sí yo lo puedo. Él tiene con 200 años. Sí, lo de más joven lo puedo casi asegurar. Lo de más joven que nosotros. Ahí yo tendría que preguntar, porque lo de más joven me parece que sí. Pero se dice últimamente que él es Illuminati. Wow. ¿Ustedes estarían dispuestos a... No, yo no. De repente... Seré pobre toda la vida. Yo no, yo no. Yo hago el intento. Seré pobre e infamosa. Que le Illuminati te acerquen y vos, mira, te vamos a ofrecer esto, fama, te vamos a poner en la cadena más internacional de Estados Unidos. Me es impoita. Y un contrato millonario. No, no. ¿Le dice que no? Y bueno, no digas que no. No, More, no. En verdad no. Si no he hecho yo otras cosas que son más fáciles para ser famosa en mi país. Porque hay otras cosas que son más fáciles. Eso da una vuelta allí y ya. Fuera del aire. Vamos a pedirle detalles a ella. A qué ella se refiere. ¿Tú callados o no damos detalles? Tú sabes que sí, ¿verdad? Que ponen a uno heavy. ¿De cuáles otros artistas dominicanos tú has escuchado? Del Alfa. Ah, el Alfa sí. Yo lo he oído, ¿verdad? Del Alfa. Pero el pana de Bad Bunny. He escuchado eso, sí. Bueno, sí son intimis, es verdad. Y de repente cuando se hizo más pana de Bad Bunny, está internacionalmente más pegado. No, se dice incluso que vienen unos featuring del Alfa que lo van a poner a nivel internacional a hacer una gira incluso por todos los países. Pero bien. Mira el Tecno Boat con Diplo. Sí, viene algo, supuestamente viene algo duro. Qué chulo. Bueno, pues quiere decir que los Illuminatis son esos tigres que ayudan a los artistas a crecer. Que ayudan. A crecer. O que lo usan. ¿Tú crees que de verdad eso existe, Iván? ¿Qué tú crees? Es que no puedo decirte que sí o que no. No, porque así de repente que uno creen que es lo bueno, puede sentir lo malo. Sí. No sé. Pero yo no lo veo mal. ¿Tú me lo ves mal? No. ¿El control? Porque eso es un control. No, pero ¿qué control? Yo veo esos tigres metidos en fiestas, tienen todo. Ajá. ¿Y tú crees que eso es felicidad? ¿Eh? ¿Tú no has visto a veces como que di que se desprograman, que se desconectan? Pero eso es después del MKUltra. Por lo tanto. ¿Y cuánto no han durado eso al Tita? Ajá. ¿Y cuando se le ve el efecto del MKUltra que pasa? Se quedan en el involuntario. Es el tema. Sí, claro. Sí, sí, sí. En un partido que ella estaba con JC al lado y ella comenzó como que... Ah, sí, como... ¿Es verdad? Sí, ¿tú no viste ese video? No, no lo vi esa parte. Pero búscala para que tú veas. Lo voy a buscar. Hay muchas cosas raras. Un Beyoncé y JC en partido de básquetbol. Estaba ella... De repente él como que la soltó. Yo no sé, porque también hay palabras claves que lo ponen a ellos como que le conectan. Exacto. Y de repente ella quedó como que... Ahí. Como un muñeco. ¿Cómo? Te quiero yo. Tú decías así, entonces ya yo no quiero ser Illuminati. Pero tú estás con tus símbolos. No lo hice, por si acaso, si me están viendo... Por si acaso, estoy disponible. Exacto, estoy disponible para ser Illuminati de la televisión dominicana. Bueno, Jochi, prepárate. Jochi. Ah, Jochi se puede ser Illuminati. Dicen que es Illuminati también cuando viene a ver. Pero ¿cuál Jochi? Jochi santo. ¿Qué Jochi? Dicen que es Jochi Illuminati. No sé, porque cuando viene a ver Illuminati. Y el Pachá quiere ser Illuminati, pero el Illuminati no está en él. No, es que habla muy bien. Es que habla demasiado. Hasta ahí llega la secta. Hasta ahí, mi amor. Hasta ahí se acabó. Bien aguanta el Pachá siendo Illuminati. ¿Tú te imaginas? No, no, no. Se acabó la logia. No, no, no. Esto es demasiado, demasiado fuerte. ¿Qué letras entonces tú crees que se puedan considerar como Illuminati? Porque quizás también hay letras que pueden inducir a eso. Bueno, miren la dicografía de Anuel. Antes de enamorarse de Karol G, claro, está como más tranquilo. ¿Qué fue lo que pasó? Él se ha enamorado, es lo que está viviendo. Esa estrategia de los Illuminati. Una cosa es estar enamorado y otra cosa es dañar su carrera así. Bueno, en las canciones de antes de Karol G, él abiertamente habla y adora al Diablo, el Illuminati, que él filmó con el Diablo. Y ahora adora a Karol. Y ahora adora a Karol. Cuando viene a ver Illuminati también. Para que tú veas que la mujer tiene ese poder. Claro que hay Illuminati también. Si él es Illuminati, ella tiene que ser Illuminati. Y Nati Natasha, que aunque ella se llama Nati, obvio, y hace el juego con Illuminati, a su álbum le puso Illuminati. Illuminati. Y le está yendo muy bien a ella. O sea que, mira, no sé, en verdad. Hubo una canción que Lady Gaga hizo, que hablaba, porque eso es lo que yo no entiendo. O sea, llegan a la fama, se hacen multimillonarios, que no sé qué, y después entonces se quieren salir, pero o quieren expresar como que están presos en eso y no hay forma. Hubo una canción que ella la hizo no muy conocida, no muy comercial, y tiene video y todo, donde ella está como así, como en un desierto y expresando que se quiere liberar, que no sé quién, que estoy bajo tu yugo. Entonces, yo lo que no entiendo es para qué te metes en eso. O digo, también quizás le pintan que no es tan difícil. Le pintan que no es tan difícil. ¿Hay artistas que han admitido tener pacto con Satanás? ¿Cómo se llama el que se volvió evangélico después? Que estaba después en Estados Unidos pidiendo ayuda. Qué puertorriqueño. Pero el Héctor el Fader, el más famoso. No, no. Y Vico sí, que hace mucho que es cristiano. No, es nuevo, es nuevo. Ah, el Almighty. Bueno, él mismo también hablaba de eso. ¿Qué dicen? Que él hizo un pacto con el diablo, que esto, que lo otro. ¿Y se quería salir? Después cristiano. Pero hace poco dijo que él va a seguir haciendo su música secular, pero ya Dios lo cambió por dentro, que él no va a usar más drogas. Pero espérate, espérate. Pero él dijo una vez que había hecho un pacto con el diablo. No, pero tú me tienes que explicar eso después de la pausa, porque yo no entiendo. Entonces, cristiano con música secular. Sí. ¿Cómo que no va? Sí, sí. Porque tú vienes de ahí, tú vienes de iglesia. No, 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 para nada. Ah, ok. Yo creo en la fe y más nada. Ok, ok. Bueno, pues al regreso me voy a explicar eso, porque yo como que no entiendo. Y continuamos en Cable Tierra con este tema muy interesante, que conste que es un análisis muy personal de cada quien. No sabemos si eso realmente es verdad, si existen o no los Illuminati, qué es lo que con, qué es lo que, qué fina, ¿no? Qué término tan bacán, profesional. Pero quedamos ahorita con una pregunta abierta, porque tú me decías que este artista... Almighty. Almighty. Muy talentoso. Que ya es cristiano ahora, está con Dios, pero que él decía que va a continuar cantando música secular. ¿Cómo es eso? Mira qué pasa con Almighty. Almighty es un artista que lo descubre Farruko. Ok. Y lo firma Farruko. Farruko tiene una serie de problemas porque el muchacho tiene problemas psiquiátricos, de verdad, diagnosticados. Almighty tiene problemas. Sí, como bipolar y todo eso. Casi todos los genios tienen ese problema. Él de verdad tiene ese problema. Después sale de la compañía de Farruko. Ajá. Él sale solo, se pega, se ha declarado, lo han declarado en la industria como uno de los mejores raperos de la nueva, ahora mismo, pero perdido en las drogas, súper inestable, y con la enfermedad. Descubre que Dios lo toca y trata de dejar todo, pero tiene un álbum pendiente con una disquera. Ok. Y el álbum se llama La Bestia. La best de El Mejor, ya, La Bestia. Disfrazado ahí, disfrazado. Exacto, exacto. Porque él siempre había dicho que hizo un pacto con el diablo, que es Illuminati, que es toda la vaina. Entonces, el álbum, súper bien, lanza una canción con Redimido, también un éxito. Pero ahora, después del éxito que está teniendo La Bestia, él dice, él había dicho que no iba a cantar música secular, ya que iba a hacer ese álbum por ese compromiso. Ok. Pero ahora dice que no, que él va a seguir haciendo música secular. Vio los chelitos y dijo, espérate, papá, Pero que ya Dios lo cambió, que ya no tocó una droga más, que él no vuelve a decir que hizo un pacto con el diablo, nada, sino artista, pero chévere. Pero una pregunta rápidamente, ¿por qué tú crees que un artista admitiría tener un pacto con el diablo? Porque está como muy fuerte. Yo creo que por Dios, Sí, pero tanto así. Sí, yo creo que ese morbo le llama la atención de la gente. Así, yo no quiero vio. Yo tampoco quiero vio de esa manera. Así, yo no quiero vio. Lo que pasa es que es súper llamativo ese tipo de idea. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, el morbo de la gente le gusta eso. Qué horror. Pero tú crees que de verdad existe Dios, que existe el diablo. Mira, yo creo que existe Dios. Ajá. Desde el plano, muy personal, yo no soy teólogo ni nada de esa vaina. Pero creo en la fe, creo en lo que tú te propones, la esperanza que siente el ser humano. Y ese sentido de esperanza y de fe que siente alguien cuando quiere lograr algo o cuando quiere encontrar una paz por decisiones personales, creo que por ahí. Pero no Dios como el símbolo, el crucifijo. No, y el diablo, al supuesto diablo que le hacen pacto. De verdad, ¿tú crees que está ahí? Tú sabes que yo estuve pensando que el diablo es bueno. ¿Cómo que? ¿Cómo sí? Claro. ¿Tú crees que el romo es el diablo? No, que el diablo es bueno. Claro que no. No, que el diablo es bueno. ¿Es bueno o que es divertido? No, 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 es bueno porque el diablo castiga a la gente mala. Ajá. ¿A quién castiga? ¿A quién castiga? Piénsenlo, piénsenlo. Ok, según tú, ¿a quién castiga? No será que lo premia a los malos. ¿Lo castiga? No me diga. ¿Lo castiga cómo? Oh, ¿quiénes van al infierno? Pero ¿por quién? Por el diablo. Bueno, estamos hablando de una teoría o bueno, de quienes creen en Dios, el diablo, el diablo, el diablo lo siente como sus aliados y se los lleva para el infierno. Exacto. La gente, los iluminantes son buenos. No, yo imagino que van para el infierno a beber alcohol y a fiestas. Dicen que en el infierno lo que hay siempre es mucho romo, mujeres. Ay, Dios mío. Pero bueno, ese es mi pensar. No, pero claro, y cada quien tiene un pensar así como hay personas que entienden que eso no existe y no existe. Bueno, según pienso, si alguien tiene un concepto de que no existe ni Dios, ni el infierno, ni el cielo, ni nada de eso, pues entonces, no existe el iluminante porque no aduran al diablo. ¿Por qué no hay diablo? Es que todo es una idea. Bueno, todo son ideas, como tú dices, teorías conspirativas. Pero, ¿de dónde están esas benditas teorías conspirativas? ¿Por qué sería creada? Bueno, habría que irse a la historia para el 1700 y ver en Alemania cómo fue que se formó eso. Porque un yun yun ahí. Y que fue en la iglesia. Un yun yun ahí. Mira, no estamos yendo por un solo lado. Ajá. Porque los iluminati no solamente tienen que ver con el mundo de la música, tienen que ver con la política, con grupos religiosos. si son por ahí, el leonel, el mazón. ¡Ay, leonel también! ¿En serio? El mazón, leonel de mazón. Siempre han dicho eso y que tiene un tatuado. Incluso, hasta Duarte fue mazón. Dicen eso. Ah, bueno, se dice eso. Entonces, los mazones sí me consta que existe esa secta. No soy mazón. No, pero tú dices que tú. porque tengo un tío que es mazón. Ah, sí, que él se dice ser mazón. No tengo, sí. Pero esa gente no hace rito ni nada. No, por eso, yo no tengo la menor idea de lo que ellos hacen porque no hay manera. Mira que mi tío cuando se da un traguito yo quiero sacar la información y yo estoy, ¿qué es lo que hacen? No hay forma. Ah, bueno. O sea, no hay forma. Yo no tengo idea de qué ellos hacen. Yo no sé si es bueno, si es malo. Yo no sé nada de eso. Es bueno. Pero sí sé porque él dice que él pertenece a una logia. Es bueno. ¿Cómo tú sabes que es bueno? Es bueno. ¿Por qué es bueno? Es que son grupos que se reúnen para compartir un tipo de ideas, pensamientos, ideologías en cuanto a la política, en cuanto a la religión, en cuanto a la educación, el Estado, fila, ni nada. Pero tú sabes también que en los muñequitos se ven. No puedo decir eso en televisión. Pip. Dije, ya es tarde para el pito. Salió con delay el pito, pero el pito estaba. 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 Pasé que con delay. Tú sabes que los muñequitos también se ven involucrados en eso. Por ejemplo, los pica piedras y los pica piedras no los disimulan porque de hecho Pablo y Pedro pertenecen a la logia. Ajá, eso no lo sabían. ¿Qué? No lo sabía. Pero ellos van a la logia y van incluso con su cosa que tiene cuerno. Ellos cuando hacen sus reuniones de logia tienen un sombrero que tiene cuerno y todo. Lo que se dice es lo de, en YouTube, por ejemplo, que es un muñequito que ve los niños que sale el personaje de Momo. Eso es parte también del tema. ¿Qué es lo que pasa con el Momo? Explícame eso. Bueno, que es como... No, porque yo he oído mucho de eso. Tú estás viendo, por ejemplo, a, qué sé yo, a un muñequito de Disney. A Peppa Pig. Que la odio. Y que sale un muñequito negro y no sé por qué lo tienen que poner negro. Como ojeroso. Y le dice al niño, mira, coge una soga y póntala por aquí y apóngate porque eso está de moda. Sí, eso está de moda. Yo tengo una hija que no vio nada de eso, pero yo entré a YouTube, a YouTube Kids, que hay una aplicación y yo vi que salían. A mí me salió. ¿A ti te salió? Sí, yo viendo o chequeando lo que ella ve y me salió Momo. Ella no, yo le pregunté, ella me dijo, no, yo no sé lo que es eso. Tú ves, qué edad tiene tu niña. Va a cumplir seis años. Ella todo lo dice. Mira que ya está grande, o sea, que ella ya sabe. Tú sabes qué interesante que tú lo digas, qué bueno, porque yo realmente, como no tengo hijos, no me la paso viendo ese tipo de cosas, pero sí he visto en YouTube que advierten sobre eso y que dicen incluso que el Kids, que como quiera que te salen, que los padres que siempre miren lo que los hijos ven. Eso es real. Tú sabes, o que dejen grabando lo que los hijos ven porque que sí, que les salen, pero yo no sabía que era de verdad. Sí, no, claro, yo cuando me enteré de la noticia, le quité el iPad y me puse a revisar su historial y me encontré con momos, unos muñequitos de pepa, de hecho. Estaba viendo un pepa y salió el momo diciendo que te ahorques. ¿En serio? ¿En español? En español y en inglés. ¿Y no te dio escalofrío cuando tuviste eso? Claro, me asusté muchísimo y le pregunté, guardé el iPad como por dos meses. Pero claro. Se olvidó de eso, le pregunté y ella me dijo que ya no sabía lo que era eso. Sí, pero eso no es culpa de los Illuminatis. Dicen que sí, que todo es parte de un plan. De hecho, lo quieren hacer así, supuestamente, porque empezar con los niños es la mejor forma. Dicen eso. Pero ¿y cuál es el objetivo de los Illuminatis? Dominar el mundo. Dominar el mundo. ¿Y cómo tú vas a dominar el mundo si...? Un solo gobierno para el mundo entero. Sí, pero ¿cómo...? Un monopolio. Sí. Un monopolio, tenerlo todo ahí. De hecho, para eso es que se están utilizando los famosos en todas las áreas y en todas las edades para que... Tú sabes que son influencers, independientemente de todo. Sí, claro. Bueno, como lo estás usando Danilo para los muchachos. Ah, bueno. Con a los pocos. Pero... Dicen que a los pocos hay Illuminati, ¿verdad eso? No. A los pocos. No creo. Bueno, yo creo que sí. No creo, pero... A los pocos es un tipo que trabaja mucho. Eso es lo que yo veo que un fajador. Yo lo veo que un fajador y yo nunca lo he visto así. Porque siempre los Illuminati, olvídate, que buscan la forma de que ese símbolo salga. Porque incluso también que si la reina de Inglaterra y los príncipes... Hubo una ocasión donde hay una foto de uno, creo que de William, creo que fue de ese príncipe o del otro. Que tiene la mano... Tú sabes que ellos entran como la mano dentro de la chaqueta, la camisa, lo que sea. Si dejan como de que los dedos afuera, creo que son estos dos. Así. Creo que son... No, pero ese uno. Pero creo que dejando como estos dos fuera es como un símbolo porque entre ellos se comunican así. Y yo tengo constancia por mi tío que me ha dicho que eso sí, los masones tienen símbolos y cosas entre ellos. Que por ejemplo, hasta para pedirte ayuda de que se me quedó el carro, ven a ayudarme. Que sí, ok, hasta en eso ellos tienen como su... Un código. Sus códigos, exacto. Ok. Y su simbología, si estamos en una reunión donde hay muchas personas, de repente yo hago algo que tú que te das cuenta, ah, el de nosotros. Concho, pero hablando de eso, ahora tengo una pregunta que me surge así. Tú sabes que hablando de Alofoque, él tiene una mancha más o menos como esa. ¿Ah, sí? Oh. Sí, pero eso fue una pedra que le dio. Ok, sigue. Eso que se cayó. ¿Será verdad? Bueno, no sé. Aunque se le ve más ahora porque él está haciendo como la crema de sangre. Pero mi pregunta es... No, está blanco, el tigre está blanco. Se tenía que decir y se dijo. Se dijo, el tema está blanco. Yo vine a eso, pues. Yo vine a eso, yo vine a pensar en eso. No eres iluminante. No, pero los tazistas son iluminantes. Yo no entiendo, todo el modo iluminante. Porque ellos tienen unos códigos, un 1040, qué sé yo qué. Es un 800. Y voy atrás, un tau así. Tú sabes lo que un 800 llevando un cristalito y una piedra. ¿Qué? Un peñón y un cristalito a un 800. Una mujer y un hombre para un lugar de las luces. Ah, ok. Las Vegas. Sí, para las Vegas. El infierno. El infierno. El infierno. ¿Qué pasó? Tú ves, qué bueno. Ah, qué bueno. Señores, yo creo que ya está bueno. Ay, no ve la gloria en ese infierno. Bueno, tú tenías una pregunta, por favor, no nos desviemos del tema. Sí, claro. Que estoy en austeridad. Entonces, tú tenías una pregunta, ¿se te fue? Ya, era esa que si lo te hiciste era el número. ¿En serio? Con los códigos. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios los dos. Quítate ese ojo que te está afectando. Yo creo que sí. Iván, gracias por visitarnos, de verdad que sí. Gracias a ustedes por la invitación que se repita. este tema tan interesante. Sí, sí. Vamos a hacerlo de un teólogo un día. Sí, por favor. Hay que orar aquí para reprender todo eso. Para que a ver su opinión. Claro. Iván, háblanos rápidamente sobre tu podcast, cómo las personas pueden... Ah, mi podcast. Búsquenlo en todas las apps. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio Public, todas las aplicaciones de podcast y ponen Iván On Radio todos juntos y ahí hay contenido. Ahí hay más de 30 entrevistas. ¡Wow! Iván On Radio. Sí, todos juntos. Y en YouTube también. Y en redes también. Qué chulo. Y te vamos a escuchar en las emisoras también. Chéven, en Ritmo 96, en Estrella 90, en Escándalo, en algún comercialito por ahí. Claro. en sus redes sociales también. En todos lados. Iván On Radio. Sí, ahí estoy. Iván On Radio. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Vamos a quitarle ese ojo a Edgar que le está afectando. Sí, hay que quitarlo ya. Hasta el próximo viernes. Gracias.